Corte de cinta entre niños y con la subsecretaria de la niñez, Verónica Silva, quien llegó hasta el sector Los Quillalles en Requínoa para la inauguración de esta habilitación de espacios públicos infantiles, conocidos también como las Salas EPI, iniciativa parte del Sistema de Protección Integral a Infancia Chile Crece Contigo. Una de las cosas que quiere hacer el EPI Crianza en alianza con las municipalidades es poder generar estos espacios, rehabilitar espacios, esta era una escuela que estaba sin uso, rehabilitar espacios comunitarios que existen y que pueden ubicarse en localidades que no son en el centro de la ciudad, sino que son en lugares donde los niños tienen menos acceso a este tipo de implementación. A simple vista se puede ver una implementación solamente infantil, sin embargo cada objeto, cada recurso, libros y otros materiales fueron elegidos rigurosamente para fortalecer la interacción sana entre niños, niñas y sus cuidadores. La idea es avanzar en la crianza respetuosa y parentalidad social positiva. Con mucho cuidado en términos de cuáles son los juegos que hay, cuál es la disposición del lugar, cuáles son los colores que se ocupan, es decir, es algo que está bastante pensado en poder apoyar el desarrollo infantil y no solo ser un espacio para jugar. Este es un espacio que permite poder potenciar la crianza respetuosa, ya es un espacio habilitado para niños de 0 a 9 años, donde tenemos distintos artículos que permiten la estimulación temprana, por ejemplo aquí podemos ver estos cuadritos de lava. Requinoa postuló este proyecto a través de nuestros programas de Chile Crece Contigo, se ganaron este financiamiento que permite poder armar este lugar comprando cierto equipamiento, tenemos por ejemplo este rincón de la lectura. Contribuir al desarrollo infantil temprano mediante diversos estímulos, de ahí todos estos materiales. El lugar está abierto a la comunidad y permanece bajo la dirección de una educadora de párvulos que podrá abordar también dudas y consultas de padres y cuidadores. Esta instancia es maravilloso porque, como bien decía por ahí la subsecretaria, los niños se distraen mucho con el celular, pero que se distraigan con trabajo o juegos dinámicos, totalmente creativos, es maravilloso. Porque ellos van a disfrutar, ellos van a disfrutar y nosotros igual vamos a disfrutar pintando o conociendo mucho más cosas que a lo mejor antes no las teníamos nosotros. Y es que la idea también aquí es que madres, padres y cuidadores tengan un espacio para hacer redes en torno al cuidado y la crianza. Perspectiva del programa Chile Crece Contigo que trabaja el apoyo de desarrollo de niños y niñas desde la gestación. La idea con Chile Crece Contigo es que los niños reciban los servicios que necesitan, papá, mamá, abuelos y los adultos responsables puedan también colaborar en el proceso de la mejor manera que se pueda. Necesario, la verdad que muy necesario, sector muy bonito de Riquino, muy tranquilo, muy quieto, pero la verdad que necesitamos potenciar y generar los espacios necesarios que puedan interactuar entre los papás o las abuelitas que están a cargo de la crianza y también la interacción de los niños. Paredones, Placilla, Rancagua y ahora Riquinoa son las comunas que ya cuentan con una sala EPI, espacio complementario a las otras iniciativas del Chile Crece Contigo. Aquí podrán ahora llegar vecinos y vecinas con sus hijos de hasta nueve años para permitirles jugando y aprendiendo un mejor desarrollo en todos los aspectos.